Yo te vi como mi amor y tú lo sabes Yo te di mi corazón, te di algo más Leí todos mis sueños, perdidos de actividades Sueños de los cuales yo nunca descubrí Tengo dentro de estas fantasías Aún me siento mía, aunque sigas de él Aunque no soy dueño ni siquiera de tu sombra Te busco entre las sombras de nuestra intimidad Y vuelvo a sentir tus besos en mí Y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias Y vuelvo a vivir las noches de amor Y aquella impresión me vuelve loco cada noche En esta habitación ¡No se oye, Monterrey! ¡No se oye, Monterrey! Leí todos mis sueños, convertidos en realidades Sueños de los cuales yo nunca desperté Aún vivo dentro de estas fantasías Aún te siento mía, aunque sigas de él Aunque no soy dueño ni siquiera de tu sombra Te busco entre las sombras de nuestra intimidad Y vuelvo a sentir tus besos en mí Y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias Y vuelvo a vivir las noches de amor Y aquella obsesión me vuelve loco cada noche En esta habitación Cuando vuelvo a ver tu maquillaje El carmín de tus labios sellado en un papel No puedo ni por nada aceptar que me olvidaste Y vivo en los recuerdos como si hoy fuera ayer Y vuelvo a sentir tus besos en mí Y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias Y vuelvo a vivir las noches de amor Y aquella obsesión me vuelve loco cada noche En esta habitación Y vuelvo a sentir tus besos en mí Y el fuego de tu piel encadenado a mis caricias Y vuelvo a vivir las noches de amor Y aquella obsesión me vuelve loco cada noche En esta habitación Quiero cantar una canción En nuestro más reciente disco El disco se llama Vive Nuestro más reciente sencillo Es una canción con una letra muy, muy bonita De Marco Antonio Pérez Que dice algo así Cada noche en el elevador El edificio más viejo del barrio Como siempre a las doce es puntual Las gracias de acariciar le brotan de las manos Y yo nerviosa va Como la primera vez porque su amado verá La neblina alrededor Ha puesto mágico y frío en la piel Al abrir las puertas a aparecer Se funden en un abrazo Ya le dicen te extraño Se le eriza la piel De la frente a los pies De hacer el amor De luna al ser Que el tiempo se detiene Respetando su felicidad Que le cantará al oído Una canción de amor Mientras un aroma rosa Mientras un aroma rosa Llena el ascensor Y hacen el amor Del uno al seis Pero la cita termina Y en el siete ella llorará Porque de sus brazos Él desaparecerá Y así es cada noche Desde que murió Y le prometió Volver del más allá Música Él es elevador Hace unos años En el piso siempre La noche agonizando Lo encontró Y en su último aliento Le dijo te quiero Abrázame mejor Pero prometo volver Toda la noche Saberte mi amor Y hacerle el amor Del uno al ser Que el tiempo se detiene Respetando su felicidad Que le cantará al oído Una canción de amor Mientras un aroma rosa Llena el ascensor Y hacerle el amor Del uno al ser Pero la cita termina Y en el siete ella llorará Porque de sus brazos Él desaparecerá Y así es cada noche Desde que murió Y le prometió Volver del más allá Muchas gracias Quiero, quiero Quiero tomar un segundito Para decir unas pocas palabras Sobre lo que voy a hacer ahorita Yo me crié Yo me crié Con la música Que mi papá escuchaba Y Y bueno Siempre Siempre cuando me ha preguntado En entrevistas ¿Con quién te gustaría Hacer un dueto? Siempre, siempre, siempre Mi respuesta fue Rocío Durcal Y La verdad Sentí mucho su muerte Me gustaría cantar una canción En su honor Sé que nos está escuchando Ahí en el cielo Ahí te vas chiquita Preparamos algo Para ti ¡Gracias! 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 ¿Cuál es la tristeza Y de mis ojos Que lloran en silencio Por tu amor? Me miro en el espejo Y veo mi rostro El tiempo que he sufrido Por tu adiós Obligo a que te olvide El pensamiento Pues siempre estoy pensando En el ayer Prefiero estar dormido Que despierto De tanto que me duele Que no estés Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tardio o temprano Estaré contigo Para seguir Amor eterno Yo he sufrido tanto Por tu ausencia Desde este día Hasta hoy No soy feliz Tengo tranquila Mi conciencia Sé que pude haber yo Hecho más por ti Obscura soledad Estoy viviendo La misma soledad La misma soledad De tu sepulcro Tú eres el amor De cual yo tengo Más triste recuerdo Que hay Como quisiera Que tú vivieras Que tus ojitos Jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolos Amor eterno E inolvidable Tardio o temprano Estaré contigo Para seguir Amar Amar Todo Amor eterno 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 Gracias por ver el video. Muchas gracias. 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 Gracias, muy amable Monterrey. Monterrey. Margarita, yo te sueño cada día, dime cómo yo sabría si esperando estás por ti. Margarita, hago a ti toda la vida, sueño que tú has sido mía, algún día te encontraré. Margarita, hago a ti toda la vida, sueño que tú has sido mía, algún día te encontrarás. Es más duquidad, más que su voz, más que el amor, no hay otra opción. Ella tiene el toque que mi cuerpo en verdad necesita. A sus brazos quisiera llegar, cuando te vuelvo a ver, escapas de mí, Margarita. Margarita, yo te sueño cada día, dime cómo yo sabría si esperando estás por mí. Margarita, hago a ti toda la vida, sueño que tú has sido mía, algún día te encontraré. Margarita, hago a ti toda la vida, sueño que tú has sido mía, algún día te encontrarás. Margarita, hago a ti toda la vida, sueño que tú has sido mía, algún día te encontrarás. En tus brazos quisiera llegar Cuando te puedo ver Escapas de mi Margarita Yo te sueño cada día Dime cómo yo sabría Si esperando estás por mí Margarita Yo mato a ti toda la vida Sueño que tú has sido mía Algún día te encontraré Margarita Muchas gracias Mataray Te quiero mucho Margarita Margarita